Vecinas y vecinos de diferentes colonias en la ciudad de Oaxaca llevaron a cabo la primera Asamblea General para la Defensa del Agua. El propósito de la reunión fue organizarse como oaxaqueños para frenar la falta de agua potable, así como para trabajar e implementar propuestas que mejoren la condición del agua. Teniendo el problema del agua, nos decidimos a convocar porque tenemos claro que este es un problema general que viene cada vez más fuerte. Ahorita nos reunimos acá, todavía no saco las colonias, pero vinieron colonias como San Felipe, San Felipe del Agua, El Centro, San Martín, San Isidro, Sautla, Etla, El Retiro, Raccionamiento Valle Esmeralda, Oaxaca de Juárez, ya lo dije, Barrio de Jadatlaco, la Agencia de la Figueroa, San Martín Mexicapan, Cieneguilla, entonces contamos con algunas colonias y ahorita la propuesta que hicimos es vamos a hacer un llamado y quiero aprovechar los medios para hacer el llamado a la próxima reunión. Hacemos un llamado a todas las colonias, a todos los activistas, a todas las organizaciones de la sociedad civil a que se den un cita el sábado 31 de agosto a las 11 de la mañana en este lugar, en frente del Teatro Juárez El Llano. Vamos a hacer una reunión más amplia para revisar las propuestas de los diferentes espacios, de los diferentes colectivos, de diferentes comunidades para atacar el tema del agua. Tomando en cuenta que el tema del agua es algo que debe preocupar a toda la población, Efraín Vázquez, ciudadano, pronunció que la Asamblea no pretende ir en contra de ninguna instancia de gobierno, solo hacer conciencia de la importancia que tiene prevenir la falta de este recurso vital para la vida humana. Aquí no venimos a pelear con nadie, no venimos a pelear con los comités de colonia, ni venimos a pelear con el gobierno. Pero sí venimos a elegir con toda la firmeza y toda la urgencia que se atienda el problema del agua. Aquí tenemos claro que es un problema de derechos humanos, el agua está ligada directamente con la alimentación, con todo el desarrollo de una persona. Entonces creo que las autoridades encargadas de derechos humanos deben de atender el tema, no solo las encargadas de suministrar el agua, también las encargadas de derechos humanos deben de atender que se esté haciendo bien el trabajo. Fue así como las y los integrantes convocaron una vez más a la sociedad oaxaqueña para ser partícipes de esta actividad, en donde se plantearán soluciones que eviten que el agua sea un recurso que se extinga. No sé, a lo mejor va a llegar el momento que vayan a llegar gente que quiera montarse en esto. Ahorita no, ahorita es una convocatoria ciudadana, aquí no hay nadie, no hay siglas, no hay colores, absolutamente. Nosotros tendemos, bueno, nosotros en el análisis que hacemos, con los compañeros, hemos hecho el análisis que el concepto de transformación viene cuando las personas no están de acuerdo con algo, o sea, no podemos transformar algo con lo que sí estamos de acuerdo. Entonces, una de las cosas que hay que transformar aquí en Oaxaca es el problema del agua y sobre todo de los funcionarios menores que tienen el problema de suministrar el agua. Informo Paranoti 13, Alexandra Hernández.